Ahora me voy! O un promés y tío! ¡E frequentidad! ¡Ey sea no en mi compañero! ¡Ey! ¡Al regüe! ¡Ja, ha, quita! ¡Al regüe! ¡Chuczz, no sé v ở lo que hay mentre! Somos más del que hoy El marquen todo para la primera copa Y tú la segunda Y yo la segunda Vale, acepto Yo estoy en un mes de maldia que he quitado Y el segundo será Atención Aquí había tocado el Sebas A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Ramón, puta madre, tío Serán una parilla que funciona Una parilla de salada A veure, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a verner A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Un cometi 2 2 3 3 4 5 ¡Gracias por ver el video! Yo me cago en su puta madre. No, no, está cerrado. Aquí no hay nada. ¿Dónde es Santa Americana? Está con su puta madre. ¿Dónde es Santa Americana? Por el amor de Dios, eh. No digas para la bota. No, si para la bota no. Solo me cago en su puta madre. Lo que me lo dices, me lo dices, pasa toda la junca, si no no se te lo. Ahí, ahí, ahí. Es el meo bolso, es el meo bolso. No sé, espere que sortimos dos. Bueno, pues borrachos. Pero borrachos, borrachos no, eh, anem tocadillos, no? Un borracho, yo. Un borracho. Eso que son, taps de puto cal o que es? Un borracho. Un borracho. Un borracho. Un borracho. ¡Gracias!